Chef Toño se harta de galeano, lo corre de Top Chef VIP, los famosos no están conformes con el repechaje, hacen fuerte berrinche, increíble, que es lo que va a estar sucediendo en este lunes de eliminación, quédate en este video si te interesa saberlo. Hola que tal amigos sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito Top Chef VIP en su nueva temporada, en este video les voy a estar hablando un poco al respecto de lo que va a estar sucediendo en el grandioso episodio del día de hoy lunes 15 de julio, así que quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto. Comencemos hablando un poco sobre que la gran final está a nada de que suceda, estamos en la recta final de Top Chef VIP, Patty Navidad, Niño Prodigio, Carolina y David ganaron la salvación en el capítulo más reciente, pero vimos una Patty que hasta decía de forma sarcástica el Top 9 oficial, ya que son de los que no están al 100% felices con este repechaje que sucedió a nada de la gran final, ya que lo sienten de cierta forma injusto que regresaran dos famosos después de que ellos estuvieran esforzando al máximo para llegar lo más lejos posible, por lo que aquí vemos cierto sabor amargo y a la vez dulce de esta victoria, lo que sí es que buscarán a cualquier costo llegar lo más lejos posible, son bastante buenos cocineros, así que en el Top 5 muy probable que se encuentren. Por otro lado vemos a los famosos que están en riesgo de eliminación, que no están felices, le reclaman a los chefs, les dicen cosas, les responden, y los chefs no se quedan callados, los regañan y les dicen que tienen que escucharlos, hacerles caso y no andar de rebeldes. Y después el chef Toño le dice a Galeano, ya no quiero verte, vete de aquí. Y lo vemos ahí muy enojado y un Galeano como que se va. Esto, existen dos opciones, una que sí sea real la escena y veamos a un chef Toño realmente enojado, con Galeano casi queriéndolo despedir de la competencia si lo permitieran. Y la otra opción es que sean escenas acomodadas para verse de forma dramática y que realmente el chef Toño no esté molesto con Galeano. Lo que sí es que de los mosqueteros quedan muy pocos y si Galeano se va eliminado en este capítulo sería un capítulo caótico, ya que solamente quedaría Gary de los mosqueteros y la tensión dentro del grupo de Top Chef VIP cada vez sería más fuerte. Por otro lado, los famosos están esperando en cualquier momento para ver la eliminación de Mariana y Natalia, ya que se siente cierta separación de los que ya estaban y los que regresaron en el repechaje. Debido a todo esto, vemos que se están formando nuevos subgrupos dentro del reality. Ya quedan pocas semanas, así que poco probable que llegue a desarrollarse a mayor nivel esta enemistad, pero lo que sí es que veremos alianzas muy fuertes. Por otro lado, en lo que queda de los mosqueteros, los estaremos viendo con miedo de ser eliminados, pero a la vez también aceptando la situación que puede que los mosqueteros terminen acabándose. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo, no olviden dejar su like. Si les está gustando esta temporada de Top Chef VIP, suscríbete para seguir haciendo juntos esta historia. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video de este canal. Deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos. ¡Adiós! Chef Toño se harta de galeano. Lo corre de Top Chef VIP. Los famosos no están conformes con el repechaje. Hacen fuerte berrinche. ¡Increíble! ¿Qué es lo que va a estar sucediendo en este lunes de eliminación? Quédate en este video si te interesa saberlo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito, Top Chef VIP en su nueva temporada. En este video les voy a estar hablando un poco al respecto de lo que va a estar sucediendo en el grandioso episodio del día de hoy, lunes 15 de julio. Así que quédate en este video si te interesa saber un poco más al respecto. Comencemos hablando un poco sobre que la gran final está a nada de que suceda. Estamos en la recta final de Top Chef VIP. Patty Navidad, Niño Prodigio, Carolina y David ganaron la salvación en el capítulo más reciente. Pero vimos una Patty que hasta decía de forma sarcástica el Top 9 oficial, ya que son de los que no están al 100% felices con este repechaje que sucedió a nada de la gran final, ya que lo sienten de cierta forma injusto que regresaran dos famosos después de que ellos estuvieran esforzando al máximo para llegar lo más lejos posible. Por lo que aquí vemos cierto sabor amargo y a la vez dulce de esta victoria. Lo que sí es que buscarán a cualquier costo llegar lo más lejos posible. Son bastante buenos cocineros, así que en el Top 5 muy probable que se encuentren. Por otro lado vemos a los famosos que están en riesgo de eliminación, que no están felices, le reclaman a los chefs, les dicen cosas, les responden y los chefs no se quedan callados, los regañan y les dicen que tienen que escucharlos, hacerles caso y no andar de rebeldes. Y después el chef Toño le dice a Galeano, ya no quiero verte, vete de aquí. Y lo vemos ahí muy enojado y un Galeano como que se va. En esto existen dos opciones, una que sí sea real la escena y veamos a un chef Toño realmente enojado con Galeano, casi queriéndolo despedir de la competencia si lo permitieran. Y la otra opción es que sean escenas acomodadas para verse de forma dramática y que realmente el chef Toño no esté molesto con Galeano. Lo que sí es que de los mosqueteros quedan muy pocos y si Galeano se va eliminado en este capítulo sería un capítulo caótico, ya que solamente quedaría... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.